hola qué tal mira el otro día paseando de nuevo por madrid me volví a encontrar con uno de esos carteles que tanto me gusta a mí y que tenía esta oferta era un negocio de es un negocio de alquiler de bicicletas dirigido a turistas y te ofrecen por un euro más un helado es decir al alquilar tu bicicleta puedes tener un helado por un euro más simplemente esto es una oferta que bueno seguramente estás acostumbrado a ver y que no te sorprende porque es algo muy habitual por ejemplo pues en burger king mcdonald's y negocios de este tipo en el que por un euro más te dan las patatas fritas o en el cine por ejemplo pues por un euro más te dan la coca-cola grande o las patadas las palomitas grandes no bueno esto es algo que se hace también en el mundo online y se llama trick wire trick wire es un es una herramienta que se utiliza para una estrategia mejor dicho que se utiliza para convertir muy rápido el seguidor en cliente el otro día hablábamos en otro vídeo del lead magnet no de cómo tener una web eficaz teniendo un lead magnet en la web en la cual le regalamos algo a nuestro visitante de la web a cambio de un contenido gratuito un contenido de valor no bueno pues es ahí donde se suele ofrecer el trick wire y tiene que tener las siguientes características la primera debe solucionar un problema o necesidad de tu seguidor debe ser un producto de pago debe tener además un precio muy bajo que lo haga irresistible y por último debe estar limitado muy limitado en el tiempo lo que se suele hacer es que cuando la persona se está descargando el lead magnet y llega al momento en el que se descarga o se va a descargar ese contenido gratuito le aparece algo así como acabas de desbloquear una oferta especial para ti tienes 20 minutos para comprar para adquirir la o 10 o 15 cada uno que ponga el tiempo que quiera y tiene que tener un precio muy bajo entre 5 7 10 euros con mucho 15 euros no entonces de esa manera conseguimos el objetivo que es conseguir que esa persona que se ha interesado en ese lead magnet pues que se convierta muy rápido en nuestro cliente adquiriendo un primer producto a un precio muy bajo entonces ahora me gustaría que en los comentarios de este vídeo me digas qué se te ocurre a ti qué producto puedes crear tú para que en tu página web cuando descargan el lead magnet estudiando por hecho que ya tienes una página web eficaz con un lead magnet que capta clientes bueno pues dime qué producto se te ocurre crear para convertir ese seguidor esa persona que se va a descargar ese lead magnet y convertirlo muy rápido en cliente ofreciéndole un producto de muy bajo precio entre 5 7 10 euros que se te ocurre qué productos se te ocurre crear dentro de tu negocio dentro de tu sector para conseguir ese objetivo así que pónmelo aquí abajo en los comentarios y estaré encantado de leerlo nos vemos en el próximo vídeo chao